que presenta el equipo que entrena Oscar López por parte de la Unión Deportiva Unificación Belviche, Iván Capurro será el guardameta, Enric Saez, Chelle, Paul Castell, Adriás Cobar, Isaac Olmo, Nil Castell, Aiman Bouzit, Paul Salgado, Iván Reche y Mario Torres. Este es el once que presenta a Kim Ruiz esperando su turno en el banco de suplente, Jonathan Peñalber, Eduard Mojedano, Víctor Tabelero, Max Roussel, Arnau Campos, Dani Bonzi, Muluken, Gussi, Fermín López, Luzzi, Mamadou y Juanda. Este es la conjura del FC Barcelona que como decimos quiere ese pleno de victorias. De esta manera suena que este jugador de Oscar López que de momento no ha perdido ni un partido. Recuerden que en el estreno ante el Lleida, 0-8, ganó en tierras a su derecha, blanquiverde, verdiblanco, el conjunto, Beiviche, a la izquierda el Barça arranca en este preciso momento intentando demostrar comodidad en este partido, pero fíjense, vaya error. Atención, ahí está Jordi Coca... ¡Gol, gol, 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 gol! Ni un minuto pasó para que Jordi Coca le burlara, mejor dicho, la cartera en defensa de Beiviche. Se pusiera muy nervioso Jordi Coca Y transformara Definiera de la manera Más simple, más killer posible Primero en el marcador, error Garrafal de la defensa del Belviche Para que Jordi Coca De esta manera, robando, levantando la cabeza Y cruzando al palo opuesto del guardameta Marque el primero de la matinal De hoy, marca el Barça Marca Jordi Coca Barça 1, Belviche 0 Qué bien lo hace Jordi Coca Justamente estábamos diciendo Que lo estaba a mostrar tranquilidad El conjunto Del barrio de Hospitalet de Obregat Sergi Milá Barça tiene ese centro Remate Con la cabeza parecía Franco, finalmente acabó sacando Iván Capurro Ahí vemos la repetición, el centro era malo Casi llega por un pelo Alex Garrido Vuelta a la carga del Barça Bien ahora Shadi Recuperando la zona atacante Ahí está ese Pelota No, si entró Marca O no No, 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 no salió Eso es la Repe Qué bien Shadi Cómo recupera pelota allí Cómo recupera pelota Y aquí Canedo para Alex Garrido No cesará la ataque del Barça Que de momento Quiere ampliar Y esto la jugada de Chus Albaque Golazo Qué golazo Acaba de marcar Chus Albaque Con tranquilidad Como si lo llevara haciendo Toda la vida Paseando Andando al trozo de cochinero Marca un golazo espectacular Colocándola Para que el guardameta Iván Capurro Ni la oliera Albaque elegancia En el golpeo Qué elegancia En el estilo Chus de apellido Alba Damas y caballeros Fíjense Fíjense qué estilo Cómo la clava Chus Pero es que Es la sensación que da Que parezca que va Al 45% De sus capacidades Y aún así Marca como si estuviera Jugando a la Playstation Y pone Siguero Marca el Barça Marca Chus Alba Minuto 16 de partido Para Chus Alba Fíjense A través de la clase de Chus Alba Moviendo para Jordi Coca Los dos protagonistas Los dos goleadores Del encuentro Paré para Jordi Coca Llega forzado El remate Muy parecido al primero Que hizo ese gol Pero Que no pudo Pudo más espacio Chico mejor Pone nuevamente La marcha Pero finalmente Se acaba equivocando Mira cómo recupera Chus Lo intenta Recupera con falta Dice el colegiado Y tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Chus Dos tarjetas para el Barça Ninguna para el Beiniche Se queja No lo Barça Una repetición Vamos a verlo mejor Hay agarrón Efectivamente Es para mi amarilla clara La que recibe Chus Buscaba peinar la pelota Para Ahora en segunda línea No había nadie Recupera Valle como una moto Y eso es amarilla clara Y el colegiado que no duda Segunda amarilla para el Beiniche Ahí vemos la repetición Es clara Amarilla para Pol Dos amarillas para cada equipo Dos para el Barça Aquí hay Chus Dos para Ah perdona Escobar ha sido Y dos para el conjunto Ahí está Ahí va la falta Está Chus Alba Ese central Punto de penalti Gol, 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 gol Sin querer pero gol Gol De Xavi Riad Que la pasó por ahí Dijo por aquí Paso yo Por aquí Meto lo que sea El cogote El pecho La espalda Pero marca mi gol Marca a Xavi Riad El tercero Marca el Barça Y sentencia prácticamente El envite Barcelona 3 Beiniche 0 Ahí ven la repetición No sé con qué le dio Por eso he dicho Cualquier parte del cuerpo Yo creo que fue con el pecho Con el esternón Vamos a ver con qué le dio Xavi Riad Sí, con el esternón Le acabó dando Xavi Riad Marca el Barça Cuenta Es que marca El fútbol Riad para la parte Derecha Busca la internada Atención que puede haber peligro El remate Fuera Fuera el remate De Ahí vemos La jugada Ahí está Busin Recupera al Barça Recupera a Fermín Fermín que Le acaba saliendo Una asistencia Para Víctor Víctor El disparo Se tiró bien Paul Castell Cánones El ex del Nasti De Tarragona Que Acaba sacando La pelota De una manera Atención a la contra Atención a ese centro Atención a ese centro Ander Astralaga Acaba el balón Suelto El disparo Fuera La tuvo clara La tuvo clarísima Albeviche Para poner un golito La visita en la Ciudad Esportiva Joan Gamper Cuando vemos ese centro Remató Shady Riad Y este es el riesgo Que tiene Rematar con los centrales Aunque es muy efectivo Buen pase El uno contra uno Bien Astralaga Valiente saliendo Y el remate Previo de Arnau Campos La cerría Mamadou Ahí está Mamadou Vamos a ver Que es lo que hace Mamadou Pone la directa Mamadou Le cogen Le agarran Le placan Le han placado A este señor Y la María Es clara María naranja Pero bueno No se queja Alguna de Mamadou Está tranquilito Gran jugador Fíjense El cambio de ritmo Es espectacular Es espectacular El cambio de ritmo De Mamadou Conjunto azulgrana Se cae a las tuve Y se duele a las tuve Y dice el colegiado Que no hay nada Sigue Castell Castell hacia la parte izquierda Vamos a ver Que es lo que hace Neil Castell La pelota nos da la bala Para el remate De Aymad Bouzid Que lo está intentando Sigue intentando Aymad Bouzid Pero ahora Sae Shady Al cruce Este para Oscar Oscar lo hace bien Cae al suelo Oscar falta Veremos el cambio de Cambio De ritmo De ritmo Y ahora pues Se está lamentando Y de qué manera Alastuay Que hace el reverso Buen pase de Alastuay Que pase para Luzzi Fuera Fuera el pase La ha tenido el Barça Fue Fermín Disculpen Remate del ex-Juador Y Fermín López Que acaba Fallando por poco Aquí vemos la repetición Saca el guardameta Y efectivamente Tres minutos y medio Para llegar al final Del partido Acaba Termina el partido Este partido Que hemos visto aquí De la jornada número 4 De la división De Norjuvenil Entre el Barça Y la unificación Beiviche Marcó Jordi Coca En el segundo 45 Lo hizo Chutalba También en la primera parte En el 16 En el 40 Lo hizo Chadi Así que nada Muchas gracias por estar con nosotros Recuerden que el Barça Es líder con 12 puntos 4 de 4 Siguiente enfrentamiento Ante Semana siguiente Aquí en Basta Televisión También Ante el Ebro Gracias Y adiós